Lamentablemente que el informe de transparencia internacional sobre la República Dominicana da entrever claramente que los escándalos de corrupción que se están viviendo en este año en el presente gobierno son alarmantes y que la población hoy vive una percepción, un sentimiento de que lamentablemente no hay justicia. El escándalo que hemos visto en el Ministerio de Educación, donde a diario hay rumores, donde a diario hay cuestionamientos, lo que hemos visto en Impostón, sin una solución judicial, sin ninguna decisión a los fines de vencer la impunidad, lo que hemos visto en Inavíe, la cantidad de casos en el Ministerio de la Juventud, en cada dependencia un escándalo y en ninguno de los casos el gobierno ha dado señal de transparencia. No hay información, lo que ha ocurrido en Punta Catalina con la compra del carbón, donde perdimos más de 200 millones de dólares, todo eso día tras día, escándalos, día tras día, indudablemente que es el reflejo del informe de transparencia internacional. Hoy nuevamente quedamos muy mal ante el mundo con el informe de transparencia internacional y la visión que se tiene sobre la corrupción del actual gobierno en la República Dominicana. ¡Gracias!